No te esperaba tan pronto Pero te digo desde este silencio Que envuelve mi alma y tu corazón Sin duda vienes de un lugar llamado amor Sin duda vienes de un lugar llamado amor A veces creo que tengo más miedo, más miedo que ganas De complicarme una vida que ya es de por sí complicada Pero te pienso y te siento por dentro Imagino tu cara al despertar Veo a tu padre sonriendo en mis brazos Y me echo a temblar Mientras espero, yo solo sé Que tú me vas a enseñar mucho más que yo a ti Y cantaré tu nombre a las estrellas Y adornaré mi pecho de mujer Con tu presencia intentaré dejar en ti Solo una estela para que tú Dejes hacer lo que tú quieras No sé si lo haremos mal No sé si lo haremos bien Sin miedo, sin miedo vamos a vivir Esta pequeña locura que es la vida Y su hermosura Y cantaré tu nombre A las estrellas adornaré A las estrellas adornaré mi pecho de mujer Con tu presencia intentaré dejar en ti Solo una estela para que tú Llegues a ser lo que tú quieras Llegues a ser lo que tú quieras Y cantaré, cantaré tu nombre Y cantaré, cantaré tu nombre A las estrellas adornaré mi pecho de mujer Con tu presencia intentaré dejar en ti Solo una estela para que tú Solo una estela para que tú Llegues a ser lo que tú quieras Solo una estela para que tú Las estrellas adornaré mi pecho de mujer Con tu presencia intentaré Con tu presencia intentaré De dejar en ti Solo una estela para que tú Llegues a ser lo que tú quieras Cantaré, dejar en ti Solo una estela para que tú Llegues a ser lo que tú quieras Estás bien, cariño Muy bien, ¿está? Lo tenemos, ¿cho?